A ver, las manos arriba, que se vea el ambiente En mi cabeza tengo arena, yo quiero gritar Gritar, arriba de las manos En un estilo de mano, ganas de volar Es igual, pero la noche terminará En un cuerpo en mi ciudad, vas a dar la línea del mar En mi cabeza arriba, en el pecho de la ciudad En un estilo de mar, ganas de volar Es igual, pero la noche terminará En un estilo de mar, ganas de volar Es igual, pero la noche terminará En un estilo de mar En un estilo de mar, ganas de volar Es igual, pero la noche terminará En un estilo de mar, ganas de volar Es igual, pero la noche terminará En un estilo de mar Gracias, mamá Gracias, mamá Esperen que le peguen, o lo más Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá